Hola, en esta lección nos vamos a ocupar de cuál fue la trayectoria que culminó con la declaración de las fallas, la candidatura de las fallas como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. La candidatura, veremos primero cómo surge, después cómo va recabando diversos apoyos, cuáles son sus elementos constitutivos, las medidas de salvaguardia y al final un poco el proceso definitivo de declaración. Por lo que respecta a la candidatura es un proceso que se inicia con una patrimonialización previa de las fallas, una sensibilización creciente a partir de finales del siglo XX, que culmina con una propuesta que se formula en un evento que se realiza en la Universidad de Valencia, con verse las fallas a la ANAU en 2007. Aquí se propone la necesidad de activar la candidatura que se va preparando, en 2009 se presenta, se oficializa en el 2011, las fallas son declaradas también bien de interés cultural en 2012 y ya se presenta por parte del Estado español a la UNESCO hasta que son declaradas como tal 2016. Al principio la denominación era espacio cultural de las fiestas de las fallas porque las fallas no solamente son los monumentos sino toda una serie de acontecimientos culturales, de prácticas culturales que las circundan y que las acompañan. Ha sido muy importante en la candidatura el apoyo institucional, diversas instituciones, Ayuntamiento de Valencia, Cortes Valencianas, otros ayuntamientos valencianos, Diputación de Valencia, la Generalitat, las Cortes Españolas y al final el gobierno de España que fue el que presentó la candidatura oficial para el año 2016. También ha sido importante no sólo el apoyo institucional sino también el apoyo popular, las propias comisiones falleras, las juntas locales falleras de los pueblos, la junta central fallera de Valencia, los gremios que existen de artistas falleros, otros colectivos artesanales de las fiestas, se hizo una campaña de sensibilización, también de difusión y de promoción incluso turística en foros importantes para que la fiesta, la candidatura digamos tuviera más eco internacional. ¿Cuáles son los elementos de la candidatura? Pues un poco los que veis ahí, las fallas son el eje central pero hay otros elementos como es la sociabilidad festiva, la propia transmisión intergeneracional de padres a hijos y a nietos, ¿no? De las prácticas festivas falleras, los propios festejos en sí, las profesiones artesanales como la de artistas falleros pero también otros sectores como la pirotecnia, la música, la indumentaria, la floristería, artesanos diversos, con un importante papel de la literatura fallera, la sátira, es una literatura satírica fundamentalmente en verso que se arrastra ya, tiene una tradición desde el siglo XIX y los museos falleros que son los que de alguna manera fijan y conservan los principales elementos del patrimonio fallero. En las medidas de salvaguardia a las que se comprometió la candidatura fue transmisión de valores también, identificación y documentación e investigación de los principales elementos de las fiestas, su preservación y protección, promoción y infusión, sobre todo a través de campañas comunicativas y mediáticas y campañas de revitalización de poner en valor elementos singulares de la tradición fallera. La declaración oficial se produjo el 30 de noviembre del 2016 en la conferencia general de la UNESCO que se celebró a Addis Abeba, en Etiopía, lo que generó fue una gran celebración popular, una gran alegría que también fue coordinada institucionalmente, por lo tanto hubo una gran celebración institucional y popular al mismo tiempo, generó una gran repercusión mediática nacional e internacional de la declaración y de alguna manera un compromiso institucional por parte del Ayuntamiento de Valencia de poner en marcha lo que se ha dado a llamar una comisión de seguimiento donde están representados los principales actores de las fiestas falleras para de alguna manera asegurar que los compromisos adquiridos y los proyectos planteados a la UNESCO se van a cumplir, sobre todo el fomento de buenas prácticas, concepto de buenas prácticas, es un concepto que la UNESCO reconoce bastante y son todas aquellas prácticas culturales que tiendan a asegurar y a preservar la continuidad de los bienes declarados patrimonio de la humanidad. Una de estas prácticas es la construcción de fallas, la sátira inmanente y propia del monumento fallero o la propia profesión de artista fallero como vemos en esta transparencia o otras prácticas no como la música, la música tradicional, tabalet y la dolçaina que son instrumentos tradicionales de la música valenciana o el cartelismo, los carteles oficiales de fallas con toda la tradición de ilustradores, de diseñadores, la propia imagen de la fiesta o como vemos aquí por último las insignias de las comisiones falleras para hacer referencia a la extensa trama asociativa y ese compromiso de transmisión intergeneracional de padres e hijos de las fiestas y de sus valores patrimoniales. Música 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 Música